Saludos a todos, 26 de noviembre del 2023, luego que tuvimos una noche muy agitada, espero que hoy no pase lo mismo y que me fui a dormir pasando la una de la madrugada, totalmente desacostumbrado a acostarme en ese horario, estaba totalmente sobrepasado y no podía dormirme. Entonces les cuento que cuando empezó la guerra, mi médico me dio unas pastillitas porque estaba muy estresado. Entonces me dio unas pastillitas que dejé de tomar porque me volteaban. Entonces como ayer estaba muy sobrepasado, tomé una de las pastillitas para poder dormir porque no podía dormirme pasando la una y media de la mañana. Bueno, todavía sigo con mis neuronas dormidas. Esto es terrible. Alpralit, algo así. Bueno, estas pastillitas me dejan como que todo va mucho más lento. Bueno, así que bueno, vamos a hacer lo que podamos y esperemos hoy poder ir a dormir temprano. Ah, antes que me olvide, esto está fuera de libreto. Me han llegado por varios sitios a un cantante León Gieco que canta junto con un cantante israelí y una cantante aparentemente musulmana el tema de solo le pido a Dios de León Gieco. Muy bonito, una puesta en escena muy bonita. León Gieco creo que tiene familia aquí en un kibbutz que también ha sido víctima de lo que pasó el 7 de octubre. Y está bien, esto creo que lo hicieron en Argentina, en una mezquita. El cantante israelí canta una parte de de Silihot, creo, o de la sí, creo que de Silihot de de Yom Kippur al final. Todo muy bonito, todo por la paz y por el amor. que era exactamente lo mismo que estaban haciendo esta gente al lado de 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 Gaza que estaban también haciendo una actuación por la paz y que entraron los de jamás y mataron a todos los que pudieron. O sea que si este señor Gieco junto con estas dos personas que muy cómodamente hacen esto que que hicieron en Argentina, me imagino con toda la buena intención hubieran estado haciendo esto mismo esto mismo en en esta función de de paz que se hizo en en el límite con Gaza cuando entraron cuando entró esta gente de jamás posiblemente posiblemente eh hoy no podrían estar cantando. Es solamente un un comentario de cómo cómo cambian las perspectivas. Depende de donde uno esté y nadie duda de la buena intención de este de este señor y de esto de estas personas que han cantado eh pero yo creo que habría que eh tomar eh eh idea del de las proporciones y de los lugares hay que ser un poco más eh pienso un poco más coherente me imagino yo desde mi punto de vista aquí como israelí y viendo lo que lo que esta gente hace desde Argentina eh eh yo no sé si esto lo podrían hacer aquí en Israel hoy 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 porque ningún israelí se animaría a hacer algo así porque no se animaría y por lo que ha sucedido por lo que ha sucedido bueno vamos a las eh ah noticias también fuera fuera de estas pastillitas son terribles fuera de de libreto hay muchas noticias hay muchas noticias eh ahora que esta gente ha salido de los de los túneles se han podido dar cuenta de que mucha gente muchos amigos de ellos eh muchos dirigentes ya no están más han han desaparecido no existen más ni como dirigentes ni como ni como seres humanos ya no no están eh también hay eh comentarios de de cómo se han conseguido eh identificar dónde estaban los los renes fallecidos todo esto todo esto hay pero no voy a no voy a no voy a entrar en esto sino que voy a hablar por ahí exclusivamente de lo que tenga que ver con la liberación de los eh de los secuestrados eh sí son secuestrados voy a hablar me voy a me voy a detener únicamente en en este tema una vez que pase este este tema nos dedicaremos al al resto pero ahora vamos a dedicarnos a esto bueno comencemos ahora sí dentro de dentro del texto los funcionarios israelíes anticipan que los desafíos actuales para la liberación del tercer grupo de secuestrados podían ser podían ser aún mayores y más problemáticos según informó el comentarista político Amit Segal Amit Segal es un un comentarista que sale mucho en televisión en canal 12 y es muy riguroso muy riguroso en en sus comentarios tiene varios juicios por por lo riguroso que es y él comenta esto que puede haber más problemas yo normalmente escucho mucho lo que lo que él dice o sea que diga que puede haber pues no significa que va a haber pero espero que no haya porque no quiero quedarme nuevamente hasta la una de la mañana y más no creo que pueda porque ya me estoy durmiendo con esto con esta pastillita mágica la crisis reciente se originó debido a discrepancias entre lo que Israel acordó y lo que jamás entendió que recibiría especialmente en relación con el número de camiones de ayuda al norte de la franja de Gaza según fuentes la historia de la separación de las familias no constituyó una violación ya que jamás afirmó no poder localizar a la madre de una de las mujeres liberadas ni al hermano de la otra quiero quiero aclarar que todos pensamos que son trucos son trucos son trucos para ejercer presión psicológica ellos en lugar ofreció liberar a mujeres ancianas pero Israel optó por liberar a la niña claro no encuentran a la madre y encuentran a la hija o sea que la madre no está con la hija según ellos entonces quieren liberar a otra persona en vez de liberar a la niña sin palabras dado que Israel no tiene la intención de exceder lo acortado en el acuerdo se anticipa un día largo y tenso concluyó Segal en su informe Gila Rotem de 12 años regresó Ilesa a Israel mientras que su madre permanece en manos de Hamas durante los últimos días el Mossad ha presionado para liberar a la madre de Gila sin éxito además el hermano de Mia Regev y Tai de 18 años sigue bajo custodia de Hamas el día antes de la brutal masacre regresaron de un viaje familiar a México y se dirigieron directamente a la fiesta que acabo de mencionar anteriormente a esta fiesta de de la paz de la unión del amor y de de todo de todo esto que hacen que hicimos inclusive yo también siendo jóvenes se dirigieron junto con su amigo Omar Shemtov quien también fue secuestrado Mia Regev evacuada del hospital Soroka se someterá a una cirugía en la pierna después de resultar herida en la fiesta en esta fiesta a pesar de su lesión fue liberada del cautiverio con muletas como se mostró en un vídeo publicado por Jamás Anoche donde se la ve caminando hacia el lugar de liberación mientras los terroristas tratan de asistirla esto nadie lo vio pero cuando uno de los terroristas trata de ayudarla a bajar de la camioneta ella se niega ella no quiere que la ayude o sea saca el brazo y acepta las muletas y se va y se va se va sola el estado de Mia Regev liberada del cautiverio de Jamás y trasladada al hospital Soroka es catalogado como moderado no hay peligro para su vida yo voy a aclarar algo esto es una opinión personal yo creo que en estos momentos están liberando a la gente que más o menos se encuentra presentable no quiero dar más detalles quiero que quede a interpretación de cada uno a la llegada de Mia se sometió un examen médico inicial para evaluar su condición y determinar el tratamiento necesario el hospital informó que están proporcionando el tratamiento médico adecuado Mirit Regev madre de Mia expresó su emoción y felicidad por la vuelta de Mia aunque su corazón está roto porque su hijo Itai aún está en cautiverio de Jamás en Gaza Mirit afirmó abrazaré fuerte a Mia y no descansaré hasta que todos los secuestrados regresen a casa como dije Mia de 21 años fue secuestrada junto con su hermano Itai de 18 años Itai aún permanece prisionero por más que como dijimos anteriormente jamás se comprometió a no separar a las familias pero ellos dictan las leyes ellos dictan la música las reglas las leyes ellos dictan y nosotros tenemos que callar y aceptar Itai aún permanece prisionero de Jamás la familia que regresó de un viaje familiar a México asistió a esta fiesta con su amigo Omar Shentov quien también fue secuestrado en el momento Mia llamó a su para diciendo me están disparando estoy muerta la familia identificó a Itai y Omar en un vídeo de Jamás dentro de una furgoneta posteriormente se informó que Mia también había sido secuestrada por su parte por su parte la municipalidad de Herzliya que es donde viven felicitó a Mia por su liberación y expresó su entusiasmo aseguraron hacer todo lo posible para ayudarla a retomar una vida plena y no descansar hasta que todos los secuestrados regresen sanos y salvos destacaron que es un deber moral y ético garantizar el regreso de todos los secuestrados vemos que pasó en en el extranjero el primer ministro de Irlanda Leo Varadkar generó controversia hoy a la noche tras una publicación en la red social X sobre Emil Hunt de nueve años quien fue liberada del cautiverio de Jamás escribió lo siguiente este es un día de inmensa alegría y alivio para Emily Hunt y su familia una niña inocente que estuvo perdida y ahora ha sido encontrada y devuelta y respiramos aliviados nuestras oraciones han sido respondidas escribió Varadkar la publicación recibió críticas de personas de todo el mundo incluyendo Elon Levy portavoz de la organización de comunicación extranjera quien respondió al primer ministro irlandés Emily Hunt no estaba perdida fue brutalmente secuestrada por los escuadrones de la muerte que masacraron a sus vecinos no fue encontrada jamás jamás sabía donde estaba todo el tiempo y cínicamente la mantuvo como rehén jamás no respondió a sus oraciones respondió a la presión militar de Israel puso es una locura es peor que una mentira Emily Hunt tiene ciudadanía irlandesa además de ciudadanía israelí en el primer mes después de la masacre de jamás el 7 de octubre su familia pensaba que Emily había sido asesinada y solo después de un mes recibieron la noticia de que había sido secuestrada viva en Gaza el ministro de relaciones exteriores Eli Cohen criticó fuertemente hoy a la mañana las palabras del primer ministro irlandés Leo Varadkar como dije anteriormente anoche Varadkar celebró el regreso de Emily Hunt de 9 años con ciudadanía con ciudadanía irlandesa del cautiverio de jamás pero no mencionó que había sido secuestrada y la describió como una niña que se había perdido quizás hayas perdido tu brújula moral y tu conexión con la realidad escribió Cohen Emily Hunt no estaba perdida fue secuestrada por una organización terrorista peor que Isis que asesinó a su madrastra también escribió Emily y más de 30 niños israelíes fueron tomados como rehenes estás tratando de legitimar y no normalizar el terrorismo eres una vergüenza continuamos el plan de la liberación de secuestrados incluye compromisos de no perjudicar a altos funcionarios de jamás refugiados en Qatar según el diario francés Le Figaro la respuesta es afirmativa de acuerdo con el periódico como parte del plan para liberar a los secuestrados en Gaza Israel hizo una promesa a Qatar de que el Mossad no llevaría a cabo asesinatos de altos miembros de la organización terrorista de Gaza en su territorio se informó que estas eran condiciones esenciales establecidas por los qataríes para actuar como mediadores entre Israel y jamás avanzando en el plan para liberar a los secuestrados voy a explicar algo los qataríes no son mediadores válidos los qataríes lo que tienen es un poder económico muy grande quien es un mediador válido y que actuó realmente ayer a la noche fue Egipto los qataríes tienen en su país a los dirigentes de 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 jamás a los de Hezbollah a a los eh a los que hicieron el atentado terrorista el once el once de septiembre en 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 Estados Unidos el once de septiembre el once de noviembre eh o sea los qataríes lo que tienen es dinero para financiar y lo que hacen entre otras cosas es financiar a grupos terroristas el miércoles pasado Netanyahu anunció que daría instrucciones a altos funcionarios del Mossad para actuar contra los líderes de jamás en todo el mundo no hay ningún compromiso en el acuerdo de no actuar durante la tregua contra los dirigentes de jamás sean quienes sean subrayó agregó que no existe ninguna cláusula que otorgue inmunidad a los líderes de jamás en el acuerdo para la liberación de los secuestrados un alto miembro de la Cruz Roja declaró hoy al canal británico Sky Sky no sé cómo se pronuncia Sky News que no se puede garantizar la liberación de más rehenes del cautiverio de jamás en el día de hoy el funcionero Pascal Otnets expresó que no está seguro de que más secuestrados sean liberados hoy es importante que los secuestrados israelíes y los prisioneros palestinos se reúnan con sus familias la intensa situación es tan desesperada que la tregua debe continuar esto fue lo que declaró pero posteriormente la Cruz Roja aclaró que la declaración de una persona de la Cruz Roja no es en modo alguno un indicio de que la liberación prevista para hoy no se vaya a producir todos los preparativos para la próxima ronda están avanzados estos acontecimientos se dan en el contexto del retraso de ayer en la liberación de los secuestrados y la violación del acuerdo sobre la liberación de los secuestrados cuando jamás separó a la línea de 13 años y la Rotem Shoshani de su madre que permanece en Gaza mientras tanto el coordinador de operaciones gubernamentales en los territorios afirmó que los camiones de ayuda humanitaria ingresan hoy a las organizaciones de ayuda internacional que operan en la franja de Gaza a través del cruce de Rafá después de un control de seguridad en el cruce de Nitzaná esto se realiza con la aprobación del nivel político como parte de la tregua y del esquema para la liberación de los secuestrados 200 camiones diarios son un comunicado de Metafash líder de la ONU decenas de camiones de ayuda acompañado por 7 ambulancias están siendo transportados a la región norte de la franja de Gaza y a refugios que aún no han sido desalojados los camiones contienen exclusivamente alimentos agua equipos para refugios y suministros médicos le creemos seguimos junto con los 13 israelíes que según el acuerdo para la liberación de los secuestrados serán liberados de la franja de Gaza se informó hoy al mediodía hoy al mediodía en News 12 que otro israelí con ciudadanía rusa también será liberado según el informe la liberación se lleva a cabo a solicitud del presidente ruso Vladimir Putin aunque no se ha recibido confirmación oficial de un funcionario de la embajada rusa en Israel fuentes israelíes han corroborado la información en Moscú han estado trabajando de manera independiente en las últimas semanas con funcionarios de Hamas incluido Musa Abu Marsourg para lograr la liberación de ocho ciudadanos rusos que fueron secuestrados por Hamas en la franja de Gaza se espera que este lanzamiento adicional ocurra incluso antes de la liberación del grupo principal de rehenes según la información proporcionada bueno esto son todas las novedades que tengo para dar y espero espero no tener que volver a comunicarme más tarde para algún cambio de último momento shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere